Bueno, miren, no estaba supuesto a que empezara a caer nieve hoy, pero miren como es el tiempo de loco. Y miren que cantidad, miren que feo, que feo, se nos vino la nieve, jóvenes. Ya se nos va a dañar la cosa porque el frío viene, pero volando, volando, volando. Estamos a las afueras de la casa de donde yo vivo. Miren nada más. Bueno, a ver cómo, no va a haber, no va a haber tanta acumulación hoy. Porque según ni porcentaje de nieve nada había, nada más para que vean como es el tiempo de loco. Y sí, déjenme decirles que está fuerte. Así como la ven ustedes ahí, está fuerte. Está fuertísimo. Y yo aquí, sin chaqueta, sin nada. Está frío ahí. Aquí, 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 aquí. Pues nada, ahí estamos entonces. Cualquier cosa, ya saben, comenten. Déjenme un like y a ver qué pasa. Y como les digo siempre, para atrás ni para coger impulso y... Coman frutas y verduras. No, mucho ruido porque, miren, están los vecinos ahí. Así es de que... Ahí los vidrios, ahí los veo otro día. Hagan el bien y no iren a quien. Hasta la vista. Ahí bis. Animo pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!